¿Qué opinas de la manifestación del movimiento indígena zapatista en México? Se realizó la semana pasada en Madrid. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Mira, yo era asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los asesores, no el gran asesor, por lo tanto la gente que me estoy poniendo medallas que no me corresponden. Yo era de uno de los grupos de asesores de comunicación de Cuauhtémoc Cárdenas cuando el 1 de enero de 1994 se levantaron los zapatistas. El 2 de enero, cuando yo abrí los periódicos, pero el primero no hay periódicos, yo dije quiénes son estos para hacernos perder las elecciones, porque era clarísimo, era evidente que la izquierda no tenía posibilidad de ganar las elecciones. Hasta el día anterior la tenía. Ernesto Zedillo era un incompetente, era un títere, un guiñapo de persona, el hombrecillo Zedillo. Y el otro era la bestia de Diego Fernández de Ceballos, que todo el mundo lo conoce hasta hoy, que allí sigue incordiando, importunando a la humanidad a su alrededor, con sus aires de superioridad. Teníamos oportunidad de ganar esas elecciones, y el momento que se da el levantamiento zapatista, se pierden las oportunidades de que Cuauhtémoc Cárdenas gane las elecciones. Sabes que la derecha y la otra derecha, el PAN y el PRI, van a utilizar el levantamiento zapatista como un argumento en contra del programa de izquierda que tenía Cuauhtémoc Cárdenas, y a mí me indignó muchísimo. Luego entendí, evidentemente, las motivaciones y lo que les pasaba a los zapatistas, y el abandono ancestral que hacían que no tuvieran por qué interesarse en lo que yo podía opinar respecto de unas elecciones en las que ellos jugaban poco. Tuve esperanzas, tuve unas grandes esperanzas sobre el zapatismo, y las he perdido. No porque hayan hecho nada malo, sino porque no han hecho nada. Porque yo no veo que haya más profesionistas entre los zapatistas que estén ayudando a construir mejores viviendas, a mejorar los sistemas agrícolas, a tener una vida mejor y mayor, más esperanzadora para todos, sino un enclaustramiento en un espacio muy cerrado, un espacio excluyente, en una burbuja, en una cámara de eco, donde solo se escuchan a sí mismos, y donde se han metido en una especie de estante donde el tiempo se ha detenido. Donde el futuro no va a llegar, y el presente está suspendido en algún lugar del siglo XIX. No creo que esa deba ser, razonablemente, la aspiración de ninguna organización social, pues sobre todo no creo que sea de la gente. Yo he hablado en muchas ocasiones de las relaciones que he tenido, trabajo que he hecho con indígenas en México, de mi claridad en cuanto a que muchos indígenas lo que quieren es ser parte de un mundo en el que puedan ser como dos vaqueritos con los que yo hablé largamente en Veracruz. Uno quería ser astronauta y el otro quería ser ingeniero aeronáutico. Y tú sabías que ninguno de los dos iba a poder ser ninguna de las dos cosas. Pero en el mundo zapatista esas aspiraciones tampoco, tampoco se pueden hacer realidad. Se rechaza quizás al mundo ese que maltrató tanto al indígena, pero al final lo que se está haciendo no es dar, no es crear una vida mejor, sino crear una vida en la tibieza y la medianía absolutas, casi ascética. No creo que sea bueno para... No creo que sea justo para quienes quieren atreverse a soñar. Sí, lo puedo dejar allí. No creo que sea no es búsqueda Corco. ủ